Esmeralda ¿Sabes a quién me encontré la dirección? ¿A quién? A Georgina Pérez Montalvo ¿A qué vendría tú? Tal vez a hablar del padecimiento de su papá ¿Tú crees? Bueno, en realidad no me interesa lo que suceda con esa mujer y con José Armando Lo ideal sería que se casaran y se fueran lejos Esta persona haciendo caso omiso de las recomendaciones médicas Estuvo en contacto con el doctor Malaber Había serios conflictos en el caso Y cuando Lucio Malaber sufrió el infarto que lo llevó a la muerte Esmeralda estaba con él ¿Esmeralda? Sí, doctor Esmeralda Peñarreal Señorita Pérez Montalvo Es muy seria la acusación que usted hace a la enfermera Mi interés en el asunto se debe a que el doctor Malaber fue un gran amigo de mi padre Por eso reclamo una sanción para la persona que le causó la muerte Eso es muy grave, señorita Podría tratarse de un asesinato Yo le he contado los motivos que ella tenía para querer deshacerse de él He expuesto los hechos Ahora usted actúe de acuerdo a su criterio Esmeralda es una asesina Ahora resulta Que según mi padre, ya ella y Álvaro están hablando de casarse ¿Te das cuenta? Si no es porque el doctor Malaber te confiesa la verdad antes de morir A estas alturas posiblemente se hubiera celebrado tu boda con Gílal Cállate por Dios Le dije a mi mamá que estaba dispuesto a reconocer al niño Y sabes que me contestó Que no hacía falta Que no valía la pena plantearlo siquiera Porque Esmeralda se negaría Es natural Pero ese niño es mío No puedo permitir que Álvaro ocupe mi lugar Y que crezca sin saber que yo soy su padre Sí, habla Esmeralda Sí Ahora voy Gracias El director quiere hablar conmigo Le extrañará que la haya llamado Pero es necesario hacerle unas preguntas Quiero advertirle que de sus respuestas Depende que usted pueda seguir trabajando en este hospital Sí, señor director Me he enterado que usted tenía serios problemas con el doctor Lucio Malaber No entiendo Voy a ser claro, señorita Peñarreal Está usted acusada de ser la culpable de la muerte del doctor Lucio Malaber ¿Qué tal, mujer? ¿Cómo va todo? Qué bueno que llegaste José Armando estuvo aquí y vino a hablar conmigo Sí, lo vi ¿Para qué te quería? ¿Quiere que interceda con Esmeralda Para que acepte registrar a nuestro nieto como hijo de José Armando? Yo no entiendo una palabra ¿Qué se imagina a tu hijo? ¿Que Esmeralda va a aceptar? ¿Se lo advertí? Le dije que ella no lo aceptará y que yo no se lo iba a decir Claro que no, ni yo tampoco Después de negarse tanto, después de decir tantas cosas Viene ahora con eso ¿Por qué ese cambio en José Armando? ¿Te dijo que ya no pensaba en lo de su boda con la señorita Pérez Montalvo? Algo debe haber pasado, estoy seguro Siento a nuestro hijo distinto Su actitud hacia Esmeralda y mi nieto no es la misma Esmeralda, ¿qué te dijo el director? Me acusa de haber provocado la muerte de Lucio Dios mío, ¿pero ese disparate de dónde salió? Esa fue ella, la señorita Pérez Montalvo Eso fue Pero te defendiste, ¿no? Me limité a decir la verdad ¿Cómo habían ocurrido las cosas? Bueno, ¿quieres que yo... ¿Quieres que vaya yo a decirle...? No, 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 Hilda, no Él va a preguntarle a José Armando Al doctor Peñarreal Claro, él fue el que llevó ese caso Qué ironía El destino se empeña en jugar conmigo Es José Armando quien tiene en sus manos mi destino Con lo poco que le importa a mi vida Quizás sí soy muy sincero Y voy a ella directamente y le pido perdón Y le digo lo feliz que me siento de saber que el niño es hijo mío No sé, José Armando, no lo sé Bueno, puede ser que sea preferible callarme y... Y tratar de ganármela sin que ella sepa que estoy enterado de eso Después se lo diría, me haría perdonar Te va a costar trabajo Además... Tú lo sabes muy bien, Sebastián Tú lo sabes Yo nunca he dejado de amarla Ella tiene que saberlo Lo creyó hasta hace un tiempo Últimamente estaba convencida de que ya no la quería Pues se lo diré, se lo juraré Te has olvidado de Álvaro Lascano ¿Qué tienes, Esmeralda? Casi no has hablado Álvaro, tal vez me despidan del hospital ¿Por qué? El director habló conmigo Sospecha que yo pude haber ocasionado la muerte de Lucio ¿Pero cómo se atreve? ¿De dónde saca una sospecha así? No lo sé Pero Hilda vio a la señorita Georgina Pérez Montalvo Entrar a su consultorio a hablar con él No es posible Mira, mañana mismo yo voy a... No, 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 Álvaro, por favor, no El doctor Valdivia hará sus investigaciones Veremos qué sucede, ¿no? Las cosas caen por su propio peso No te angusties Verás que todo se aclara Pero no quiero volver a esta injustiada, ¿sí? ¿Entonces tampoco vas a venir hoy? No, no, Florecita No sé si el señor Peñarreal se le puede ofrecer algo Oye, hermano, ¿y encontraron otros de chofer? No, todavía no Es que ya queremos que llegue otro que ocupe tu lugar Para podernos ir a la casa grande Pues si quieren váyanse ustedes de una vez Ay, no, no te amuines Si yo no más decía ¿Y cómo ha estado, Esmeralda? Bien Contenta, ¿por? Es que no sé si ya se haya enterado Que el doctor Peñarreal ya rompió su compromiso Con la señorita Pérez Montalvo No me digas ¿Y quién te lo dijo a ti? Graciela ¿Y tú qué tanto hablas con ella Para que se ponga a contarte esas cosas? No debías dirigirle la palabra Ni mirarla siquiera, ¿eh? Ay, Florecita Eso a Aurorita no le va a gustar nada Como sigas así Te va a dejar para que lo sepas Bueno, está bien que me deje Adrián, ustedes ya están para casarse El doctor Peñarreal también ya estaba para casarse Con su novia y terminar, ¿o no? Pues yo puedo hacer igual Estoy a sus órdenes, doctor Valdivia Se trata de un asunto bastante penoso, doctor Una sospecha que pesa sobre una de nuestras enfermeras auxiliares La señorita Esmeralda Peñarreal ¿Qué pasa con ella, señor director? Me enteré que estaba relacionada en cierto modo Con el fallecido doctor Malaber Y que tenía motivos para desear y provocar su muerte No, doctor, eso es inaudito Da la casualidad de que ella estaba con él En el momento que se produjo el ataque que lo llevó a la tumba ¿Qué es lo que sospecha? ¿Que la señorita Esmeralda pudo ser la causante de su muerte? Eso es precisamente lo que le quiero preguntar a usted Doctor Rascano ¿Qué haces tú aquí? Mismo te pregunto a ti Quiero hablar con usted para aclarar la situación de la señorita Esmeralda Peñarreal ¿Usted citó también al doctor Rascano? No, pero... Yo estoy aquí precisamente para eso Creo que tu presencia no es necesaria El director es nuevo aquí y no la conoce Y quiero tratar el asunto en privado Tú no sabes absolutamente nada de eso No tienes que intervenir Esmeralda va a ser mi esposa Juzgue usted, doctor, si estoy autorizado o no para hablar en favor de ella Nunca pensé que me fueran a acusar de haber provocado la muerte de Lucio Como si yo fuera una asesina, Florecita La porquería que te echó esa mujer no tiene nombre ¿Y tú qué le dijiste al director? Pues la verdad Pero le dijiste que sabías que la cosa venía de ella No Ay, pues yo si se lo hubiera dicho Deja que las cosas se aclaren, Florecita Yo no tengo miedo porque no soy culpable de nada Ay, pero da rabia que haya gente tan mala Yo lo que no entiendo es con qué fin lo hizo la señorita Georgina Es que te tiene odio y envidia Pero ¿por qué? Si yo no la molesto Lo que debería hacer es olvidarse de mí y dejarme tranquila Yo ya salí de la vida de José Armando ¿Por qué me persigue? ¿Qué objeto tiene esa acusación? No lo entiendo, te lo juro Esmeralda Esmeralda Mi propósito es que corran a Esmeralda del hospital Y creo que lo voy a conseguir ¿Y por qué no la meten a la cárcel? No, eso no Tendría que hacer una acusación formal Además, no hay manera de probar lo que he dicho Matar de emoción a una persona enferma del corazón Es el crimen perfecto ¿Y tú de veras crees que lo hizo? Y me interesa que lo creas el director Tengo que bajarla del pedestal Y evitar que siga trabajando ahí con José Armando Con esto lo conseguiré Le ruego cordura a los dos Por supuesto que puede decirme lo que quiera, doctor Pero debido a los sentimientos que le unen a Esmeralda No puedo pedirle su opinión Necesito una persona imparcial que esté enterada del caso Dejé que el doctor Peñarreal se manifieste Por eso lo llamé a él Diga, doctor Peñarreal ¿Qué piensa usted? La suposición de que la señorita Esmeralda Haya tenido que ver algo con la muerte del doctor Lucio Malaber Es completamente absurda, doctor ¿Por qué lo considera así? El paciente presentaba un agudo problema cardíaco Usted lo puede comprobar con los electros que se le practicaron Pero sabiendo eso, ¿no podía ella haberle provocado esa crisis intencionalmente? Esa es una hipótesis que no podemos descartar Es inadmisible pensar que la señorita Esmeralda Sea capaz de semejante cosa Si vamos a buscar a un culpable de la muerte del señor Lucio Malaber Yo podría decir que fue él mismo Entonces usted cree que debemos exonerarla de toda responsabilidad Estoy seguro, doctor Es más, yo respondo por su inocencia ¿Tan convencido está? Recuerde, doctor, que yo estuve al lado de ese hombre hasta que murió Yo recogí sus últimas confesiones Si hubiera tenido algún resentimiento hacia la señorita Esmeralda Él me lo hubiera dicho Bueno, bien Me basta con su testimonio, doctor Peñarreal Perdone que le haya molestado Y muchas gracias por su colaboración Buenas noches, doctor Buenas noches, doctor Es un asunto lamentable Supongo que Esmeralda ha quedado libre de toda sospecha ¿Quiere decirme ahora de dónde salió semejante calumnia? Y dime, Fátima ¿Ha sabido algo de José Armando? José Armando ha vuelto a insistir en reconocer al hijo de Esmeralda Aunque aún no ha revelado el verdadero motivo por el que desea hacerlo ¿Y qué dice la familia? Blanca le dijo que no hacía falta Y que además estaba segura de que Esmeralda no aceptaría Es raro que José Armando no haya dicho lo que Malaber le confesó antes de morir Algún propósito tiene para ocultar que es el verdadero padre de esa criatura Y yo tengo que descubrir cuál es ¿Quién se atrevió a difamar a Esmeralda? El nombre de esa persona prefiero reservármelo, doctor Lascano Será mejor dar por terminado este asunto Pero Esmeralda es mi novia y se ha lanzado sobre ella una acusación muy grave Le prometo que le ofreceré mis disculpas El doctor Peñarreal hizo una acalorada defensa de ella ¿A qué atribuye a que se tomara tanto interés? Esmeralda fue la esposa del doctor Peñarreal Pero eso terminó hace tiempo Ella va a casarse conmigo Y él está comprometido con Georgina Pérez Montalvo Ay, mi amor Qué felicidad es estar así Juntos otra vez ¿Ya hablaste con Aurora? No Tienes que decirle de una vez lo que pasa Se te hace muy fácil Algún día tendrás que hacerlo Porque así no podemos seguir Es que si saliera de ella Si se aburriera de mí Fuera ella la que quisiera romper Ey, eso puedes conseguirlo Puedes conseguirlo dándole motivos ¿Qué motivos? Pues no yendo a verla No siendo cariñoso con ella Es que tampoco quiero hacerla sufrir ¿Y eso qué te importa? Aurorita es muy buena Pero lo de nosotros está primero No sé A veces pienso que la quiero No es verdad Solo le tienes lástima Tú me quieres a mí Solamente a mí Esmeralda Flor del campo Me ves con la luz del corazón Esmeralda Esperalda Esperalda Tu amor es puro como el sol Esperalda 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 Tienes los ojos del amor Esperalda 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 Esperalda